Saludos cordiales, Gavicho UVB al aire. Informe del desastre natural ocurrido hoy viernes 12 de febrero del 2021, desde las 08 horas 45 hasta las 11 am en el sector de la Armenia Puente en el cruce Wigra-Chunchi. Con este desastre natural ha provocado el deslizamiento y desbordamiento del río Changchang, perteneciente al cantón Chunchi. Producto del mismo, arrasado, varias viviendas e inclusive el puente de cruce vehicular de hormigón armado sector de Changchang. Miles de toneladas hay aquí en la Armenia. Terrible, cuántas casas que se fueron creo. El bombero está ahí, mira ahí. Uy Diosito. Mira, todito se mueve. Las casas, hijo de su mami. Ay Dios mío, mira a mí. Oh, mira, por allá chuta, ahora que se tape abajo a Changchang está de llamarlo. ¿Sí o qué? Sí. Ay Dios mío, ve. Mira por allá, ve. Ay Diosito. Ahí se bajó a todas esas aguas que estaba adentro, si ves. Todita esa aguas que estaba adentro. Ay Dios mío, ve. Gentecita, ¿dónde estaría? Uy, mi mano está temblando. Se hizo, se hizo una tremenda quebrada. Y está súper peligroso arriba en la carretera. De inmediato, los servidores policiales habían comunicado a toda la población de la parroquia de Huigra, se pongan a buen recaudo en vista que el caudal del río estaba arrasando todo a su paso, provocando movimientos sísmicos. A Changchang eran de llamar hoy. ¿Chanchang? Claro. Si tienen familiares ahí. Esto se va de largo. A Chulay, loco. A Chulay, a Maliano. ¿Cuál fue? Sí, corta ese cuento, eso todo en chunch. ¿Me imaginas? En el lugar, el personal de socorro se encontraba colaborando con las unidades de rescate y coordinando con las autoridades locales. Este informe fue corroborado por el señor suboficial de policía, Luis Eduardo Esparza, J.C. del circuito Huigra. En el lugar, han colaborado en el rescate a una persona que ha sido atrapada al interior de una vivienda. Momentos dramáticos y de pánico debían haber vivido estas familias ecuatorianas. Según la magnitud del desastre, debe haber cuantiosas pérdidas económicas. Dios nos bendiga a todos y en especial a las personas que perdieron sus hogares. ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Cuidado abajo! ¡Venga, ya va, ya va! ¡Revatos! ¡Salve de las gomas! ¡Que salgan a las gomas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No te olvides, recicla donde estés, ya sé un poco cortés, no seas como Doña Inés. Nos vemos, hasta la próxima parada. No te olvides, 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 no